Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón De mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir Que más te puedo decir No puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz A cada día el amor compartir Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Gracias a ti, adi, adi Gracias a ti, adi, adi Gracias a ti, adi, adi Gracias a ti, adi, adi